Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los pica piedras de la cantera Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo los pica piedras de la cantera Me mataron el gallo los pica piedras de la cantera Cuando estaba cantando, cuando tocaba esta rica prima Me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera A mi salia doña Belén, a mi salia Rafa el Temeda Que me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera Me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera El gallo más bajo tenía bien la pila la escuela Ay, me mataron el gallo, ay mamá, ¿qué dolor o qué pena? Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera Yo fui yo cayendo, pulino sobre las lejos Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo, los pica piedras de la cantera Ay, yo quería mirar, yo tenía pica fila a la escuela Y me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, me mataron el gallo Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Me mataron el gallo, los pica fila de la cartera Otra Anita es en casa para lauda. Otra Anita es en casa para la ciudad, pero adju עלเอafo siempre ha sido suficientemente. Otra Anita es en casa para la ciudad de Abóystemia. Otra Anita sí que están en casa para la ciudad, treskę de Isabel arise dan드�ados. Otra Anita es en casa para ustedes. Otra Anita es en casa para la ciudad de Abóbaum Me mataron el gallo, me mataron el gallo, me mataron el gallo, los picas piedras de la cantera. Sujeta, sujeta, que vas a suelto. Sujeta que vas a suelto. Sujeta que vas a suelto. No lo muevas. Ni lo muevas. Ni lo toques. Ni lo toques. No toques esa gaveta que tengo carayos. Y me voy.